Luego de ser cuestionado respecto a que si Thalía padece de halitosis, el productor y actor Rodrigo Vidal aclaró que jamás habló mal de la cantante. Amigos míos y seguidores de la muy querida y admirada Thalía, yo soy incapaz de hablar mal de una dama y mucho menos de una persona con la que hay una amistad de por medio, escribió Vidal a través de sus redes sociales. La noticia se derivó del programa Ventaneando cuando a Rodrigo Vidal se le preguntó si era cierto que Thalía tenía mal aliento, como supuestamente lo aseguró Arturo Peniche. Ah, pues sí, es probable, pues sí, con lo que no les importaban, pues no les importaba el olor a ajo, pero a aquellos que sí le importábamos, olía a puras maravillas, declaró. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.